una cosita porque pronto vendrá un huracán y casi mostramos que sea un huracán pero ya se ve el cielo un poco azul pero está súper rico acá lleva algunas chistitas súper guapa las arcoadinas los hoteles estamos en la playa Chacol cerca de Covongo estamos en la zona pelea de Cancún y estamos en la venta amarilla fenómeno que se ve como aquí de Guadal no pasa tarde un poco de la presión pero acá está muy grande 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 sí, somos muy poquita gente en la playa por varias razones pero no sé estamos muy valientes muy aventados estamos en la playa y es un poquito calor pero como hay mucho viento el viento está suplando todo lo que da entonces lo refresca pero miren como se ve el cielo súper padre está muy padre esperemos que así se quede y que no avance más y que no avance más yo soy Zenene mucho gusto estoy con mis amigas en la playa estamos paseando antes de que se nos venga la tormenta estoy transmitiendo en vivo Periscope hola ¿Quién es? Periscope ¿Qué es? ¿Le llovió? ¿Qué está sucediendo? ¿Está lloviendo? ya está lloviendo ya nos está cayendo el agua y no tiene todo eso entonces creo que ya está lloviendo no se alcanza a ver pero ya está lloviendo y después ya llego a mi celular les saludo a todos si no es feo esto igual seguiremos a transmitir saludos a España saludos a Zé México estamos en Cancún, Quintalarró en la playa Chacón a un lado de la playa Fórum a un lado de la playa de Pocorupa al cielo así es lo que se puede hacer y pues Dixie viene más pronto antes 15 años ya es mucho tiempo esperamos aquí pronto vamos hasta España a ver cuando nos visitan a España esperamos pronto es que no sé dónde está Cosme para la derecha para la izquierda ¿para dónde está? no sé ¿dónde está la ignorancia? ¿dónde está la ignorancia? ¿dónde está la ignorancia? ¿dónde está la ignorancia? marañas de los atras ино sí va pegando lo que está quizás está más fuerte en Checo Marta de la capital Aquí está un poco más libre. Aquí hay muchos otros amados. Sí, está la bandera roja. ¿Dónde está la bandera? La bandera roja. Los banderos pueden encontrar al mar, pero como vuelos indicados en los mares, ya estamos en el mar. No creo que llegue a Monterrey, porque trae otro... trae otra... dirección. Janos. Pero espero que todo esté bien, que no pase, no llores. Está bien. Están entiendo más normalmente lo que está pasando acá en Cali. Todas las personas de la playa ya se están preparando para irse. Están recogiendo sus paletas y todo porque ya está pasando a llover. Entonces, nos vamos a un lugar más seguro. Sí, está en Meta Tropical, y otra para acá. Hasta luego, chicas. Adiós. 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 Uy, saludos... ¡Suscríbete!